No me queda más Que al perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Yo que viví enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renunces para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorado Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello